¿Qué onda parceritos? Bueno parceritos, acá su parcerito traiéndoles un nuevo video parceritos y bueno, en este video quería mostrarles parcerito que me llegó un corredito de Pokerstar cuando tú llegas a una mesa final te hace un videito bien chévere, te lo voy a mostrar el que me llegó parcerito, me pareció bien bien chévere el detalle de Pokerstar es un torneo pequeñito en cual yo juego una liga que es de Pokerstar pero bueno, me gustó el detalle de Pokerstar, el videito que te hace y bueno, también este videito es para informarte parcero que estoy súper activo en mis redes sociales en Twitter, Instagram y también tengo un grupo en Facebook en los cuales en cualquiera de esas redes sociales me puedes encontrar como ColdCoin en la cual yo siempre publico todo lo que yo encuentro de feedrolls, claves, cualquier cosa para ganarse tickets entonces parcerito, estoy bien activo en esas redes sociales para que me sigas parcero así yo comencé mi banca de cero con freerolls, desde centavos a dólares ya ahí vamos subiendo y bueno, ahorita tengo una muy buena banca para jugar al Poker bueno parceritos, entonces no siendo mal, los dejo con el videito de una mesa final que jugué esta semana y te hace un video Pokerstar, me pareció muy, muy, muy chévere bueno, ahí los dejo con el video parceritos hi there jose you did pretty well in a recent Pokerstars tournament winning over $50 these are the key hands from your tournament deep into the tournament you were ready to risk it all two players going to the river we got two pair two pizzle that bet is more than half the pot snap call time to make like your mother and call two pair, good hey a double up, now you don't have to be all in every hand anymore at the business end of the tournament you went on a wild adventure three players, still pre-flop kings, always a good way to start proceedings clangers shoves putting a lot of thinking into this decision boom, all of it makes the call like a nerd with a hot chick's phone number he calls immediately show me a winner behind for now needs to improve stranger things have happened five cards to come still needs to hit it's a king cha-ching and the river doesn't change anything it holds takes it down with a set what a crazy hand the lead switched back and forth more often than the baton in a relay race every journey has an end this is yours this is the moment ahead for now can you dodge? dodge got it in good and that's all you can ask for so brutal but still looking back on this what a hell of a finish bad luck on your tournament exit but still a third place finish good run buddy and we hope to see you back at the tables very soon